Y empezó a vender arroz y un montón de cosas diferentes. Posteriormente, por ahí, por el año 2001 o 2002, vino el problema de la burbuja de internet, donde explotó y la empresa tuvo serios problemas en algún momento y sobrevivió más o menos hasta el año 2006 con algunos inconvenientes. Seguía en este mundo de e-commerce y entrando fuertemente, pero en ese momento la empresa se puso a la venta y fue adquirida por una empresa de comunicaciones aquí en Chile a fines del 2006, que se llama BTR. BTR es la empresa más grande, es un cable operador que da los tres servicios y que además pertenece a un holding muy grande que es Liberty Global, que es una empresa norteamericana que tiene muchas empresas de cable alrededor del mundo, específicamente en Europa y también BTR. Entonces, cuando BTR adquiere la compañía, bueno, ahí yo me hago cargo de la compañía, yo era adquiriente de operaciones corporativas de BTR y me hago cargo de esta compañía y le damos un cambio de foco a Bazooka. Nos salimos de muchos negocios como de ticket bajo, como la venta, hacemos comida, sándwich, pizza, ese tipo de cosas, nos salimos de ahí porque no tenía mucho que ver con el corno y nos enfocamos firmemente en el mundo de los contenidos y por eso definimos cuatro líneas de negocio, las películas, los juegos, los libros y la música en ese momento. Y sacamos de hecho en el año 2007 la primera tienda de música online que vendíamos planes de suscripción sin DRM, NMP3, fue una novedad en ese momento porque toda la música en ese momento se vendía con DRM y bueno, lanzamos este sitio que estuvo, incluido la música, que estuvo hasta el año 2010 más o menos funcionando. Después lo cerramos. Pero en ese momento nos dimos cuenta de que estas líneas de negocio, que veamos en la parte física, el mismo negocio de Netflix que tú tienes, el negocio físico de Netflix, es decir, los planes de suscripción de The Basic U-Race y ese negocio ha sido muy exitoso, tenemos miles de suscriptores al negocio físico. Pero conjuntamente en ese momento lo que decidimos es que esta empresa tenía que ir hacia el mundo digital y lo que queríamos convertirla en el primer OTT latinoamericano. OTT es un tipo de empresa que se llama Over the Top, eso significa OTT, y que es una empresa que vende o arrenda contenidos a través de internet, a través de las redes de otros. Nosotros no tenemos redes, sino que nos subimos a través de las redes, de los ISP en general y llegamos al cliente final. Que es lo mismo que está haciendo Netflix, por eso que tu símil de Netflix con Bazooka es muy similar. Nosotros en realidad, el modelo de ellos son los iniciales en Estados Unidos y nosotros fuimos los primeros en sacar una compañía OTT en Latinoamérica. El año 2010, de hecho, lanzamos nuestro servicio OTT en películas con no solamente la posibilidad de ver películas en el computador, sino que también la posibilidad de ver películas en todos los televisores conectados, en los Smarties, que se llaman. Especialmente en el año 2010 de una empresa coreana, LG. Y bueno, hoy en día ya eso es uno de los focos nuestros. Tenemos el servicio de renta transaccional. Y no solamente en LG, sino que en Samsung, en Sony y todos sus diversos dispositivos. Eso es, en síntesis, rápidamente lo que te puedo contar de la empresa, así en una primera edición de helicópteros. No, está excelente, realmente me ha impresionado por la trayectoria que tienen y lo variado que ha sido la experiencia, porque no es exageración decir que ustedes deben ser una de las empresas más antiguas en Chile de comercio electrónico, entonces. Así es, somos de las primeras, en conjunto con Fualavilla.com, que también entró al principio, Map City, que es otra empresa que también es más o menos antiguas. Pero las antiguas murieron y las que siguieron fuimos popes. Las que han sabido evolucionar, ¿no es cierto? La verdad, ha sido súper clara la exposición, no creo que haya mucho que agregar por ese lado, pero cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria. ¿Cómo terminaste en este cargo de gerente general de bazooka y más o menos cuáles son las cosas que se han hecho bajo tu gestión? Bueno, en primer lugar, yo vengo del mundo técnico, soy ingeniero electrónico, pero hice una maestría en negocio, tengo un MBA y mi primer campo en el mundo de las telecomunicaciones. He estado prácticamente en los últimos 18 años en el mundo de las telecomunicaciones, digamos. Estuve, fui gerente de desarrollo de negocios de Ericsson Chile, ponente, estuve trabajando mucho después de Ericsson en un fondo de inversiones que tenía Ericsson en conjunto con otras empresas acá, que se llamaba MyFactory, en donde analizamos proyectos de inversión en el mundo de internet específicamente y más orientado al mundo móvil. Posteriormente entré al mundo de los cable operadores, Metropolis primero, después una fusión con BTR y estuve en ese mundo y me encargo de todo lo que es la parte domiciliaria del mundo de cable operadores. Era el gerente de operaciones corporativo, como te dije inicialmente. Bueno, y ahí cuando BTR adquiere la compañía, dado que yo tenía conocimiento de internet, tenía conocimiento logístico también, ha sido en el mundo de operaciones, me ofrecen hacerme cargo como CEO, como gerente general de esta empresa y así llegué al mundo de internet. Te felicito. Ha sido un camino maravilloso, digamos, de muchas cosas. Te comento que, bueno, yo trato de estar un poco al tanto en general del tema en Chile, los negocios, etcétera, pero hace unos años no conocía mucho de Bazooka, pero en todos mis viajes, de alguna manera me he hecho tiempo para visitar a Cristian, que trabaja con ustedes hace un par de años, y siempre los taxistas ubican muy bien la marca, saben dónde queda el tema, en la oficina de Bilbao, y me hablan de una publicidad que nunca he visto, pero parece que está muy fresca en la mente de la gente allá en Chile. Por ese lado, los felicito, tienen bastante presencia. Hay un tema que me parece súper interesante, que te propongo conversar, quizás al final, porque quisiera que en el siguiente bloque lo veamos del Cyber Monday, pero es que tú tienes una experiencia súper interesante porque estás hoy en día en el negocio de internet, pero vienes de un negocio de telecomunicaciones. Entonces, lo que me parece súper interesante es que muchas de las empresas que hemos, por ejemplo, yo tengo una startup, y justo hoy día nos hemos enterado, te cuento, de que hemos entrado a Startup Chile, hoy día se han anunciado los resultados, y estamos, por suerte, en los que han podido entrar en conjunto con dos empresas peruanas más al programa Startup Chile esta vez, ¿no? Ah, muchas felicidades, porque eso es un excelente programa y... Sí, sí, claro, sin duda. Pero lo que te comentaba es que en el mundo de internet no hay mucha cultura de que la gente pague por los servicios, ¿no es cierto? Muchas veces, la gran mayoría de servicios la gente espera que sean gratis, pero en cambio en el mundo de las telecomunicaciones es lo más natural que te cobren por los servicios, si la gente gasta dinero comprando ringtones y un montón de cosas que a veces hasta no necesita, ¿no? Entonces, ese es un reto bien grande para las empresas que hacen negocios en internet, que es capitalizar, o sea, vender y poder, hablando súper crudo, sacarle algo de dinero a los usuarios, ¿no? Pero ese es otro tema, y veo que en este caso quizás la experiencia de ustedes viniendo, siendo además un grupo del lado de las telecomunicaciones, probablemente haya ayudado en ese sentido, ¿no? Este, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para hablar de un tema también súper importante y fresco, que es el Cyber Monday que ha sido este lunes, ¿no es cierto? ¿Te parece bien? Así es, así es. Regresamos entonces al siguiente bloque. Vamos. Ahora no te escucho, Antonio. No, no, no te escucho nada, Antonio. No te estoy escuchando, Antonio, ¿no? No, es que acá en el Switcher hacen una pausa para poder conversar nosotros. Perfecto. Ah, ok, pues no te estaba escuchando. Correcto, correcto. No, 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 te estoy escuchando. Solo me acordó. Estamos de vuelta en Webink con Rodrigo Terraza, que es el gerente general de Bazooka, una empresa chilena del mundo de los contenidos. Y justamente queremos conversar sobre el Cyber Monday, que ha sido este lunes, ¿no es cierto? Y que es una fecha en la que en distintas partes del mundo, y esta es una tendencia que comentó en Estados Unidos, se promueven las ventas en Internet, las ventas online, creando campañas de descuentos, campañas donde los principales negocios online ofrecen productos a precios muy atractivos, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito, Rodrigo, a tu manera de ver, no hay que ponerse tampoco tan profesor de historia, porque acá justo tengo algunos datos por ahí para comentar, pero cuéntanos un poquito qué es el Cyber Monday y cómo ha sido esta vez en Chile. Bueno, el Cyber Monday lo hicimos por primera vez en el año 2011, en noviembre del 2011, la primera vez que hicimos el Cyber Monday, y como tú muy bien dices, es a imitación de copiando una tendencia de Estados Unidos, en realidad, que es, como tú sabes, el lunes siguiente al Black Friday, que son los descuentos de las grandes tiendas físicas. Nosotros nos arriesgamos aquí en Chile un grupo de empresas, de seis empresas, el año pasado, las empresas más tradicionales y más grandes de e-commerce aquí en Chile, y organizamos esto a través de la Cámara de Comercio de Santiago. Bueno, hicimos este evento el año pasado, como te decía, y en realidad el evento fue bastante bueno, pero tuvimos serios problemas tecnológicos, técnicos, digamos, en donde prácticamente todas las compañías no fuimos capaces de soportar el tráfico intenso que hubo en las primeras horas del evento, y nos caímos definitivamente, no somos como tres o cuatro horas caídos, pero hubo otras compañías que estuvieron prácticamente todo el día fuera, y no pudimos hacer de una buena manera el Cyber Monday. Y tuvimos muchas críticas de la gente, y que por lo demás teníamos... Después lo extendimos un poquitito al día siguiente, entonces al final pudimos lograr vender igual, y vendimos mucho. Pero este año nos preparamos específicamente para que eso no volviera a suceder, hicimos ronda con el CERNAC, que es la Secretaría Nacional del Consumidor acá en Chile, le contamos lo que íbamos a hacer, nos juntamos con todos los ISPs, nos juntamos con la cadena logística, nos juntamos con los bancos a través de Transman, que es el operador de pagos acá en Chile, y hicimos un trabajo muy dedicado, durante todo el año nos preparamos, etc. Y efectivamente este lunes hicimos este segundo Cyber Monday, que fue realmente exitoso. Solo como referencia te puedo decir que estas nueve compañías vendieron 25 millones de dólares ese día, el día lunes, nosotros tuvimos... Hubo algunos problemas en algunas compañías, pero en general la mayoría de las compañías, incluida la nuestra, no tuvimos ni un problema de recibir la gran cantidad de tráfico, en todos los casos manejamos nosotros un tráfico el doble de lo que habíamos manejado el año anterior, nosotros tuvimos alrededor de 180.000 visitantes únicos en el día, como referencia para nosotros un día lunes normal, tenemos como 18.000 visitantes únicos en nuestra página, o sea, es un incremento de 10 veces el tráfico, y lo peor de todo que fue muy concentrado, porque a las 12 de la noche, que era donde se lanzaba el día lunes, tuvimos 23.000 visitantes únicos en la primera hora, entonces soportar eso fue realmente bien especial, pero mira, en general las ofertas fueron muy variadas, de todas las compañías, con ofertas hasta el 70% en algunas cosas, consolas de juego con más de 150 dólares de descuento, entonces, en realidad, fue un evento que se aprovechó mucha gente, el objeto de esto que tenemos como Cámara de Comercio, en realidad, de todas estas empresas que están asociadas, es hacer que más gente se atreva a comprar por Internet, tener más cibernautas dispuestos a ingresar al mundo de comercios, y creo que logramos ese objetivo, pero con creces, prácticamente tuvimos muy pocos reclamos, a diferencia del año anterior, del evento completo, y fue un evento muy especial, o sea, muy bueno, quedamos muy contentos con el resultado, y lo más importante que te decía, es que realmente el público chileno pudo gozar de estas ofertas, y ingresar aquí, mucha gente nueva que nunca había comprado por Internet, compró, estando esta oferta. Ese último punto que has mencionado me parece súper importante, muchas veces las empresas tienen que juntarse para ampliar el mercado, y no solamente pensar en sus ventas individuales. Para hacerme una idea, por favor, del impacto que puede tener una campaña de este tipo en el retail, en un país, las ventas de 25 millones, ¿cómo las compararías con el resto de ventas del año? Digamos, equivalen a un mes, equivalen a una semana, ¿cómo dirías que impacta esto? ¿Cómo se puede comparar el hecho de este volumen de ventas con las ventas normales? Digamos. Mira, eso depende un poco de cada compañía, porque dentro de las empresas que estaban en esta, más de aproximadamente un 40% de esa venta, la hizo LAN.com, con la venta de pasaje. Efectivamente. Compañías como las nuestras, obviamente, las ventas son bastante menores, ojalá fueran 25 millones de dólares, pero bastante menores que eso, pero para nosotros significó aproximadamente una venta, aproximadamente unas 10 veces superior a la venta, perdón, 15 veces superior a la venta de un día. De un día. O sea, es como medio mes. Es como medio mes, de acuerdo. Medio mes en un día, en esa unidad de negocio. Clarísimo. Nosotros tenemos... Es una iniciativa, entonces, que ya con números se puede... Se ha quedado ampliamente demostrado que muy... Más allá, que creo que es el punto más importante, que es la parte de ampliar el mercado, de que la gente vence el miedo, y que todos aprendan algo. Queda también bastante claro que en este caso, las empresas están aprendiendo a lidiar con la demanda, y a lidiar con un evento de este tipo, por el cambio tan importante del año pasado a ahora, ¿no es cierto? Pero también quería destacar que, hablando de cifras, queda ampliamente demostrado que, cuando un gobierno se preocupa por promover este tipo de cosas, y la industria local se junta, y se pone de acuerdo para promover este tipo de cosas, hay un impacto cuantificable, bastante claro, de este tipo de campañas, ¿no es cierto? Exactamente. Exactamente. Yo creo que, mira, que este es un evento que fue... Fue exitoso, gracias a que muchas entidades distintas participaron y cooperaron en esto. Por ejemplo, yo te puedo decir que nosotros nos juntamos con los ISPs, de acá de Chile, y ellos estuvieron de acuerdo en hacer un freezing de sus redes, de ese día no tocar las redes con ninguna mantención preventiva, por ejemplo, para evitar cualquier colapso o cualquier problema en las redes. Entonces, eso te da de que la industria como que se colocó de acuerdo para poder hacer esto. También los proveedores nuestros permitieron de que nosotros nos paraecían, nos aumentaron los márgenes para poder hacer mayores descuentos y traspasar esos descuentos a los clientes. Entonces, es una actividad de la industria completa, digamos, y que es muy importante. Yo te diría que las cosas que uno tiene que aprender a lidiar un poco es, en las redes sociales siempre hay harto troleo, porque le llamamos nosotros, esto que es, bueno, que tú entiendes el rato. Tú sabes que, sí, que ahora le llaman también bullying, pero de los consumidores a las marcas, ¿no? Exactamente. Comparándolo con lo que ocurre a veces con los chicos en los colegios, ¿no? Con los chicos en los colegios, exactamente. Bueno, hubo algún grado de bullying, como dices tú, en las redes sociales, precisamente porque a algunas marcas le decían que sus ofertas no eran tan buenas, qué sé yo, pero, pero, cuando uno tiene que mirar esto como una recta normal, digamos, donde la gente que trolea en las redes sociales, en Twitter específicamente, bueno, será un 3% de la población, y que, porque los que compran, no van a la red social a contar qué compraron, etcétera. Entonces, bueno, estamos haciendo una campaña de comunicación para demostrar que el evento fue muy bueno, digamos, y que esto se va a mantener, o sea, esto ya es una tendencia que ya este es el segundo año, pero seguro que el próximo año lo vamos a tener, y además que hicimos una cosa que hicimos acá, es que hubo mucho interés de los medios, de la televisión abierta, de los medios escritos, etcétera, para hacer PR de esto en el fondo, y contar esto a la gente, entonces, ni siquiera hicimos publicidad, la publicidad se hizo sola a través de PR, de los mismos medios que estaban interesados, se habló mucho durante ese día, y el día siguiente, de los resultados de esto, se entrevistaron en los canales de televisión, en la noche, a todos nosotros, digamos, yo tuve que dar entrevistas en la radio, en la televisión, y en general, todos los gerentes de las distintas empresas, asimismo la cámara de comercio, entonces, es un tema que yo diría que ya en Chile se instauró, y tengo entendido que en Perú también hubo algo el día lunes, digamos. Sí, sí, yo te puedo comentar, porque ha salido un informe por ahí, de una de las empresas relacionadas, me parece que es nuestra primera experiencia en este tipo de cosas, solamente participaron cuatro empresas, entiendo, no he revisado los datos a fondo, y es probable que tengamos a alguien, de repente, la siguiente semana que hay un programa, también conversando un poquito más, si no todo el espacio, al menos en un bloque del tema, pero entiendo que como primera experiencia, ha sido bastante interesante, han habido problemas similares a los que tú comentas, del año pasado en Chile, en los que algunas páginas han estado caídas, en concreto, me parece que la peor parte de acá la ha llevado la de Saga Falabella, la de Falabella, y la tienda por departamentos, y este, y claro, LAN, LAN que también es, bueno, que claramente es la, el retailer de electrónico online, que más venden en el Perú, me imagino que en Chile también es el que más vende, este, por el ticket que es muy alto, entonces, sí, sí, queda claro que en el tema de, no sé si tanto en el sistema de unidad, en el tema de, en el tema de los pasajes de avión, está súper, súper, este posicionado ya el tema online desde hace bastantes años, ¿no? Pero bueno, este, si, si tomamos en cuenta, justamente este reporte venía por, era del lado de la, de las empresas que analizan las redes sociales, ¿no? Entonces, sí, aparentemente hubo un grado de, 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 insatisfacción con las ofertas, algunos criticaron, por ejemplo, a LAN, porque algunos destinos que consideraban, dentro del Perú, que consideraban que han debido participar del, del evento, o sea, no había, no había descuentos para viajar a ciertas ciudades, ¿no? Más allá de las más conocidas, o este, o algunos productos, de repente, no, no, no eran tan atractivas los, los precios, o, o algunos productos de los más deseados no estaban incluidos tampoco en, en, en lo que participó en este, en este evento, pero en general yo creo que, que al igual como, como ocurre, como ocurre en todos lados, y como ha ocurrido en Chile, ese día, el lunes a las 12 de la noche, también, todo el mundo estaba, las redes sociales estaban, ebulleciendo del mismo tema, ¿no? Y eso creo que, que si, si se mide a la cantidad de gente, a la cantidad de gente que ha llegado a través de los retuits, y, y todos los comentarios en las redes sociales, que supera largamente el millón, este, es un, es un primer paso de, de que el tema se conozca, ¿no? Yo pienso que el siguiente año, tal cual como nos ha pasado a ustedes en Chile, la cosa va a ir mucho mejor, me imagino. Sí, sí. Ahora, cuéntanos una cosita. De todas formas, y lo interesante es que, sí. Cuéntanos una cosita, no, pero, comenta lo que quieres decir, por favor. No, no, solo quería decirte que, lo interesante es que, este trabajo conjunto de la industria, como industria de e-commerce, es muy importante, digamos, y no, no iniciativas, eh, solas, por empresas, sino que, es mejor tratarlo como una cosa más corporativa, más, más de industria. Claro. Mira, te soy honesto, este, el, el, el programa en vivo, lo, lo, lo ve sobre todo mucha gente que sigue el portal de la mula y todo, pero, pero luego cada programa de cada tema, encuentra su camino por las redes sociales al, al público más, este, hablo de nuestro programa de webbing, al público del tema, y yo estoy seguro que este programa en particular va a ser, va a ser probablemente consultado por, por muchas personas que van a tener una, un rol de decisión en el próximo Sabermonde, acá en, acá en Perú, por eso quería pedirte brevemente algunos tips, o sea, que, cómo, cómo resumirías lo que, lo que en general, no solo Bazucra, sino en general hicieron mal, este, las empresas del año pasado, y que este año hicieron bien, y que se ha notado en, en un éxito en, en el Sabermonde en Chile. Bueno, fundamentalmente, yo creo que este es un evento que, ante la masividad de las visitas que, que tienen todos los sitios, uno debe prepararse, eh, extremadamente bien en la parte tecnológica. todas las empresas acá en Chile, en primer lugar, lo primero que hicimos fue, acamizar nuestros contenidos, esto quiere decir, utilizar un CDN, un content, un content delivery network, que pudiera, de alguna manera nuestra página, hacerla más liviana, y hacer menos consultas, a, a la base de datos, y estar cachado, contigo, las fotos, por ejemplo, todo eso, lo teníamos cachado, esa era una cuestión que era fundamental, y la, de todas las empresas que estuvimos en este evento, lo hicimos. Otro tema importante, es, manejar, muy bien, los stocks, de lo que hay, porque lo que también nos había pasado, el año pasado, es que había, se ofrecía algo, que después se acababa, el stock, entonces lo que hicimos, que manejamos el stock en línea, y le indicamos a los clientes, cuánto era el stock inicial, y, y ese stock lo iba viendo los clientes, que cuántos, cuántos productos quedaban de ese, de ese producto, digamos, cuántas unidades quedaban del producto, hasta que se agotaba el producto, y la gente lo iba viendo en línea. Eso, de alguna manera, fue, hizo que la, la gente supiera, de que, si se salía, y iba a otro lado, podía acabarse el producto. También manejar las expectativas, porque, el cyber management, no necesariamente significa, que, que todos los productos, de una tienda, están en, 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 en rebaja. De hecho, uno de los, de los aprendizajes, de este año, nosotros teníamos, más de 4.000 SKU, más de 4.000 productos, en exposición, y, y creo de que, que creo que quizás, no accedimos, éramos, éramos, muchos productos, y a lo mejor, lo que hay que hacer, es centralizar esto, en menos productos, para que, la gente pueda, buscar tranquila, y pueda ver, las mejores ofertas destacadas. También preocuparse, mucho, de la parte, de interfaz de usuario, y experiencia de usuario. Nosotros, creamos una página especial, para este evento, que, que, cuando entrabas a nuestra, a nuestro sitio, te desplegaba esta página, uno, podía ir a la página tradicional, a través de, 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 de un link, pero, en general, estábamos centrados, en el evento. Entonces, hacíamos muy fácil, la navegación de la gente, para que la gente, no se perdiera, etcétera. Entonces, interfaz de usuario, tener un catálogo, de productos, con buenas ofertas, probablemente, no tan amplio, pero, pero sí, de buenas ofertas. Por otro lado, dedicarse mucho, a la parte de, la tecnología, toda la parte, técnica, los servidores, nosotros ocupamos servidores, virtuales, en, en paralelo, digamos, que los fuimos, abriendo a medida, que íbamos monitoreando, la cantidad de clientes, que iban entrando, nunca ocupamos un servidor, más allá del 70%, también elaboramos, una cosa, que le llamamos, una sala de espera, es decir, de que, para que el sitio, no se caiga, cuando un sitio, llegaba a su máximo, de atención, dejábamos atendiendo, a los clientes adentro, que estaban operando, y al, por poner un ejemplo, si la, si la máxima atención, de un sitio, eran 30 mil, usuarios, al 30 mil, le poníamos, una página de espera, donde decíamos, que intentar, que se iba a intentar, automáticamente, en 30 segundos más, y que esperara salir, que saliera alguien, para poder entrar, es como cerrar las puertas, de la tienda física, porque la tienda, está llena, y así evitábamos, que la tienda, se cayera, en el fondo, bueno, ese tipo de experiencias, son las que, más o menos, en términos generales, utilizamos. Es súper, súper clara, la exposición, yo creo que hay varios tips, ahí, que varias personas, van a tomar, y una última consulta, sobre este tema, ustedes han, han tenido ayuda especializada, hay consultoras, en Chile, que ayudan, a las empresas, de comercio electrónico, justamente, en estos temas, que dices tú, de las redes de contenido, de Akamai, de las redes de Amazon, de escalabilidad, de los servicios, de bases de datos, me imagino, que, es un tema nuevo, este, una de las mejoras, las mejores maneras, de incorporarlo, con éxito, es asesorándose, por una empresa especializada, ¿algo así ha ocurrido allá también? Sí, bueno, hay empresas especializadas, efectivamente, pero, en general, nosotros, como te mencionaba, hemos creado, en la Cámara de Comercio, de Santiago, este, este, un comité de e-commerce, donde participan, prácticamente, todas las empresas grandes, de la industria, y nuestra misión, una de las cosas, que queremos hacer, es incentivar el comercio electrónico, entonces, hemos sacado, un, un paper, en donde, enseñamos, qué es lo que tiene que hacer, una empresa, si quiere abrir un negocio de e-commerce, pueden ser empresas chicas, las cosas, que se tienen que preocupar, y está, bien detallado, es un paper, que está bien detallado, exactamente, lo que tiene que hacer, preocuparse de los medios de pago, preocuparse de la atención al cliente, unas normas éticas, también, con respecto a la seguridad, y un montón de cosas, que, que definimos ahí, y es como un, el libro blanco, digamos, del e-commerce, en donde, cualquier persona, puede entrar, y ver esto, porque, mientras más, empresas, hayan haciendo e-commerce, bueno, más, masivo se coloca esto, y es más conveniente para todos, entonces, yo diría que eso, es lo principal. Excelente, de verdad, no me queda más que felicitarlos, porque se nota claramente, que han pensado como industria, y este último punto, que comentas, del libro, del paper, del libro blanco, no hace sino, dejar claramente el mensaje, que hay una preocupación, creo, en el caso, que viene parte, me parece, de la empresa privada, que son ustedes, pero que también ha sido bien recogida, por el gobierno, y en este caso veo que, por los medios, y toda la sociedad, de que esta experiencia, se sirva para, para seguir aprendiendo, para seguir afinando, y que se pueden incorporar a cada vez más agentes, más actores, ¿no es cierto?, en este tipo de experiencias, aún me parece, que es bastante bajo, el número de empresas, que participan, y es natural, pero, pero creo que ustedes están abriendo, una brecha, un camino súper importante, para otras empresas, que, bueno, ahora ya cuento, una de las mías, en el mercado chileno también, para poder, incursionar, en este tema de retail, y poder aprovechar, una oportunidad también, tan importante, de darse a conocer, ¿no es cierto?, con tus productos, como es el Cyber Monday, este, ha quedado súper claro, de verdad, no me queda más, de nuevo, reiterar la felicitación, y, ¿qué te parece, si vamos a un último bloque, en donde conversamos, un poquito, sobre, sobre cómo está, el mercado chileno, este, yo que también, ando metido un poco, en el tema de desarrollo para móviles, me llama mucho la atención, este, las ofertas de BTR, con dispositivos de Windows Phone, ¿no?, también quisiera, que nos comentes un poco, y en general, conversemos un poco, sobre, sobre, sobre la escena tecnológica, en Chile, ¿me parece bien?, bueno, vamos entonces, al último bloque, y volvemos, estamos de vuelta, en el último bloque, y, estamos con, Rodrigo Terrazas, que es el, el gerente general, de Bazook en Chile, una empresa de contenidos, tipo, tipo Netflix, y cuéntanos un poquito, Rodrigo, antes de entrar al tema, de la escena en Chile, este, los retos que tú, los retos que tú percibes, como empresa de contenidos, ¿no?, queda súper claro, que cada vez más gente, actualmente, consume, consume multimedios, consume video, películas, música, desde, desde, desde la PC, ¿no?, desde una laptop, principalmente, pero también cada vez más, desde dispositivos móviles, ¿no es cierto?, en general desde internet, pero no necesariamente, eso se traduce, en, en ventas, para, para las empresas, sobre todo en Latinoamérica, porque, por ejemplo, sitios como, como Cuevana, y ese tipo de sitios, donde se descargan los contenidos, este, este, a veces de maneras que no son, no son lícitas, este, son muy populares, ¿no es cierto?, ¿no?, entonces, este, ahí creo que hay un reto cultural importante, en, en Sudamérica, y quizás, en todo el mundo, para las empresas que, que venden contenidos, y también hay, una competencia bastante férrea, porque, por ejemplo, Apple, con, con su servicio iTunes, que ha sido líder en este tema, o pionero por lo menos, es líder y, y además pionero, este, eh, tiene, tiene una política bastante, bastante agresiva, en el sentido de que, de que, por ejemplo, hace un control muy, muy celoso de, de, de la distribución de contenidos, en, en sus canales, como por ejemplo, el sistema operativo iOS, que está en, que está en el iPhone, y en los, y en los, y en los tablets, ¿no?, en los tablets iPad, cuéntanos un poco, qué, cómo es esta industria, de los contenidos, que has podido ver en Chile, y en general, en Sudamérica, yo me imagino que ustedes, también están en contacto, con empresas de Brasil, o otros lados, de este tipo, y este, y cuéntanos un poco, a qué retos se enfrentan, y cómo ves tú, que evoluciona, que va a evolucionar, este, este mercado, en los próximos cinco años, digamos. Bueno, muchas gracias, una muy buena pregunta, la, la que has hecho, eh, mira, en general, nosotros, este negocio, de los contenidos, por internet, eh, nosotros lo, lo vemos, nuestra estrategia, está parada, sobre tres, eh, eh, pilares fundamentales, uno, que nosotros definimos, estratégicamente, que estaríamos presente, en cualquier, eh, dispositivo conectado a internet, que exista, por ello, tenemos aplicaciones, en Android, eh, en Windows 8, acabamos de hacer el lanzamiento, Windows 8 mundial, y la aplicación más importante, que tenía, aquí en Chile, en Windows 8, especialmente nuestra aplicación, de Bazooka, eh, también en, en iOS, aún no sacamos la aplicación en iOS, eh, hay una, una cosa que te voy a comentar después, por qué no, por qué no privilegiamos iOS, inicialmente, eh, estamos, por supuesto, en todos los Smart TVs, de las tres grandes compañías, que, que, que abarcan prácticamente el 90%, el mercado, en Latinoamérica, y, bueno, y en Chile, que son Samsung, Sony, y LG, en los dispositivos Blu-ray Players, también, estábamos presentes, estamos trabajando nuestras aplicaciones, para las consolas de juego, de PlayStation, y, posteriormente, de Microsoft, la Xbox, entonces, en general, eh, una cosa fundamental es, TV Everywhere, es decir, tener nuestro servicio, en todos los dispositivos conectados, que están, eh, eso uno, lo segundo, es tener un muy buen contenido, y por eso, que nosotros cerramos un acuerdo, con todos los contenidos de Hollywood, en estos momentos, tenemos, todos los grandes estudios de Hollywood, que son seis, eh, tenemos los contenidos de ellos, de estrenos, es decir, la primera ventana, en la cual, que tenemos nosotros, la tiene Bazooka, por poner un ejemplo, acabamos de lanzar, la última película de Bazooka, perdón, de Batman, que, que, que salió recientemente, ayer, acá, en toda Latinoamérica, y salió, en Bazooka, eh, la última película de Batman, de Batman, esa película, eh, hoy, me ha, acabo de ver un informe, ha hecho un, los streams, que, que hemos arrendado, vendido, esa película, en, en formato HD, nosotros la arrendamos en cinco dólares, y en formato SD, en cuatro dólares, y me acaban de informar, que ha abatido todos los récords, de, nuestro, digamos, de ventas, así que, estamos muy contentos, en 24 horas, se ha vendido, realmente mucho, y, eh, entonces, un contenido muy importante, está presente en todas las, todos los dispositivos, y otra cosa fundamental, para nosotros, es todo lo que es, la construcción, la interfaz de usuario, y la experiencia de usuario, y por eso que tenemos nosotros, en nuestra compañía, un área especial, que es, parte de nuestro core, de construir estas aplicaciones, con, con un, en detalle, es decir, aquí, los detalles son importantes, los medios de pago, es una cosa fundamental también, por eso que al ser nosotros, una compañía, el grupo BTR, la gente puede cargar, sus compras directamente, a la, a la cuenta de BTR, no solamente a tarjetas de crédito, sino también a la cuenta de BTR, y lo cual, hace de que esto sea también, muy fácil, solamente un clic, y ya, tienes tu medio pago asociado, lo dejas ahí, y después solamente compras, desde tu televisor, desde tu Blu-ray player, desde tu iPad, en este caso, de Android, de tu, de tu tableta Android, de tu teléfono, etcétera, entonces, es realmente, esos cuatro puntos, lo que hemos abarcado, y lo que tenemos, el contenido nuestro, al ser un contenido transaccional, tiene una ventana, que se adelanta, por lo menos, en dos o tres años, a lo que tiene Netflix, por ejemplo, estamos dos años antes, con el contenido, en el negocio transaccional, y ahora, muy pronto, vamos a sacar el negocio, de suscripción también, que es el mismo, que tiene Netflix, eso con un contenido, de librería ya, pero lo vamos a tener, y vamos a tener, los dos modelos, conviviendo, en las mismas aplicaciones. Te comento, que me comentan, aquí estamos, ya un poquito cortos de tiempo, pero, quería preguntarte, puntualmente, dos cositas, entiendo que, una diferenciación, por ejemplo, importante de Bazooka, con Netflix, es que ustedes pueden manejar, contenido chileno, contenido local, o contenido latinoamericano, que también pienso, que atrae al público, ¿no es cierto? Y el otro punto es, ¿cómo ven ustedes, que va a evolucionar, este tema? O sea, supongo que siempre, siempre va a haber, descargas por torre, y este tipo de cosas, por un tiempo más, pero, me parece que, en la medida, en que los anchos de banda, aumentan, y en la medida, de que el acceso general, a las redes, es más fácil, y los, el comercio electrónico, también evoluciona, y los pagos se simplifican, la gente, digamos, le es mucho más cómodo, estar a un tipo de plan de suscripción, o tener, yo un poco, resuelto el tema, de los contenidos, siendo clientes, de alguna plataforma, ¿no es cierto? ¿Es correcto eso? ¿Tú dirías que hay una tendencia por ahí? Sí, mira, es muy correcto eso, y un poco lo que explicaba yo, ayer, en una conversación, que tenía, respecto a la piratería, la piratería, existe, y va a existir siempre, pero, la gente no deja comprar, agua mineral, porque, porque hay agua de la llave, digamos, o sea, si tú quieres un contenido, un contenido de calidad, un contenido de, en alta definición, un contenido, que no te vas a encontrar con sorpresa, en la mitad de la película, porque, lo más valioso que tiene uno, es el tiempo, entonces, si tú estás, por ver una cosa gratuita, vas a perder tu tiempo, y en la mitad de la película, podría, no venir la película, estar cortada, etcétera, tener que bajarla, de unos servidores, que están en Rusia, o quizás donde, digamos, donde el rendimiento, es pésimo, por eso que, vale la pena, de ese pagar, los planes de suscripción, hoy día, cuestan 8 dólares, tú puedes ver, todas las películas que quieras, en todos los dispositivos, que quieras, por pagar 8 dólares, realmente, no, no, es algo que no te va a cambiar la vida, y sin embargo, es una entretención, muy barata, para los niños, especialmente, los niños se conectan, y pueden ver 100 veces, una misma película, una serie de televisión, etcétera, entonces, la tendencia, definitivamente, es que, los OTTs, van a proliferar, van a ver muchos inicialmente, después van a cerrar algunos, y van a quedar los más grandes, y los que tengan más respaldo, pero, pero, una cosa importante, es estar asociado, al mundo de la televisión, tradicional, por eso, que nosotros, al ser una compañía, de cable, la unión, entre los clientes, de cable, y los clientes, de, y al tener un OTT, podemos darle el servicio completo, desde el televisor, de la casa, a través del set of box, del cable, hasta cualquier dispositivo, a través del OTT, entonces, la tendencia es eso, va a existir, se habla de que, en el año 2017, las ventas, sobre OTTs, en BOD, sobre OTT, van a ser más altas, en Latinoamérica, que las ventas, sobre, el BOD, de los cable operadores, o de las compañías, de telecomunicaciones, video on demand, no es cierto, video sobre, pedido de demanda, video de demanda, en los cable operadores, o en los, en las compañías, de telecomunicaciones, digamos, a través de la caja, de un set of box, o una cajita, que te colocan en la casa, pero eso, tú lo tienes solamente, en tu televisor, en la caja, en aquellas cajas que tienes, en el caso de OTT, tú tienes todos los dispositivos, conectados, y lo puedes ver, en cualquier parte, cuando tú quieras, en cualquier lugar, a cualquier minuto, entonces, esto es una tendencia, que llegó para quedarse, y que, y en la cual, todos nosotros, vamos a experimentar, en el corto plazo, digamos, en forma natural, digo. El último punto, que te preguntaría, porque ya lamentablemente, el tiempo nos gana, es el siguiente, yo creo que, en mi experiencia personal, ver estos contenidos, en las pantallas, de televisión, grandes, que ahora hay, que uno tiene en las casas, y todo, es una experiencia, probablemente, inigualable, como compararlo, a verlo en las laptops, a pesar de que ahora, dispositivos que tienen, esta pantalla de retina, por ejemplo, que vende Apple, también, también es un, se ve muy nítido, y es una cosa muy interesante, ¿no? Pero, me llama mucho la atención, como, ¿qué prevén ustedes, en el consumo de contenido, a través de móviles? Yo entiendo que, yo entiendo que, que por ejemplo, en Japón, que están muy avanzados, en anchos de banda, y este consumo, consumo de contenidos IP, desde hace muchos años, esto, esto sí es muy, muy prevalente, ¿no? Es cierto, que tú puedes ver a la gente, en el caso de Chile, en el metro, viendo la película, o este, o aprovechando realmente, cualquier, cada minuto, lo que hoy en día, de repente, las redes sociales, ocupan mucho espacio, que tienen la ventaja, de estar basados, en mensajes cortos de texto, que es muy amigable, al consumo del plan, y del ancho de banda, pero en este caso, a los contenidos, que ya es un, es un, es un reto mayor, desde el punto de vista, del consumo del plan, y del ancho de banda, pero, pero yo pienso, que igual la gente, es lo que ha hecho, años de años, pegada al televisor, o la radio, no veo por qué, no se enganche, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes ahí? Sí, mira, bueno, tiene que ver mucho, con los promedios de ancho de banda, de los distintos países, tenemos un promedio de ancho de banda, relativamente alto, hoy día, debemos estar aproximadamente, en promedio, en los 8 megas, más o menos en promedio, BTR tiene planes de 40 megas, 120 megas, 10 megas, 20, las compañías de telecomunicaciones, tienen hasta 20 megas, entonces, en Chile, en realidad, el problema de ancho de banda, no existe hoy día, para ese tipo de servicio, por otro lado, todas nuestras compañías, las compañías como nosotros, lo que estamos haciendo, es cambiar, cambiamos la tecnología, y estamos ocupando una tecnología, que se llama, AVR, que se llama Adaptative Bit Rate, y lo que hace, es que dependiendo, de cómo está la conexión, de banda ancha, la señal se degrada, o se vuelve a poner, el contenido, claro, como era, el Real Player, Rodrigo, de verdad, te agradecemos un montón, ya nos ganó el tiempo, acá tenemos una programación, que continúa, que continúa varias horas más, así que, así que ya el otro conductor, que es un periodista muy conocido, me va a matarse, me demoro más, pero, este, te agradecemos mucho, como le decimos muchas veces, a los invitados, y en este caso, creo que es clarísimo, que ha faltado tiempo, para seguir conversando, hay muchas cosas más, que nos puedes contar, así que esperamos, tenerte más adelante, de repente, creo que no hay que esperar, hasta el siguiente Cyber Monday, que es dentro de un año, sino en una otra oportunidad, cuando ustedes le hacen, algo interesante, ha quedado pendiente, que nos cuentes por qué, no favorecen ahí a iOS, que tiene su problema, entonces, este, invitadísimo, a una siguiente, a un siguiente programa, te agradecemos muchísimo, bueno, muchas gracias, y muchos saludos, a todo el pueblo peruano, que somos, hermanos, exactamente, muchas gracias, y nos vemos en el siguiente programa, y nos vemos en el siguiente programa, ¡Gracias! ¡Gracias!